Me decía que usted vio un poco el resumen de lo que fue el Perú-Brasil. ¿Qué opina de las polémicas, sobre todo del segundo penal que se le cobra a Neymar? Y bueno, en ese momento dicen que Bascuñán, el chileno, terminó de inclinar la cancha, por así decirlo. Sí, eso formó parte de la terminología del universo del fútbol. Pero bueno, más allá de esas apreciaciones, lo que puedo decir es que a través de las imágenes yo no alcanzo a ver infracción alguna de Zambrano, y no conforme con ello tampoco observo que existe una correspondencia entre lo que afirma el árbitro VAR, el árbitro que tenía encargado de revisar las jugadas a través de la señal de televisión, no existe una correspondencia de lo que dice con lo que se observa. Es decir, él alude a un punto de contacto en donde él cree ver, afirmar que existe una infracción que no es tal. Uno no alcanza a percibir que exista el punto de contacto y mucho menos una consecuencia como producto de ese impacto. Yo no veo desplazamiento de la pierna del jugador Neymar, ningún tipo de interferencia, de contaminación de los movimientos de Neymar producto de ese supuesto impacto. Así que es inobservable para mí, de todas las posiciones, de todas las imágenes que se ven, que haya existido ese contacto y esa infracción que él alude. Vascuñán cuando cobra el penal, lo cobra convencido. No precisa del VAR, de hecho después salieron los audios del VAR que lo apoyan. Sin embargo, cuando se da la expulsión de Zambrano, sí lo llaman del VAR. Bueno, la primera impresión que generan las imágenes antes de la difusión de los avios y videos del VAR era de que Vascuñán no había accedido a observar las imágenes por el monitor. Pero después cuando surge la difusión de las imágenes del VAR, uno comprende que no acudió a observar el monitor especialmente por la seguridad que le transmitió el árbitro del VAR. Massa aseguraba de que Vascuñán estaba en lo cierto. Entonces, obviamente uno se pone en el lugar del árbitro central y ve que es absolutamente irrelevante ir a observar el monitor para corroborar algo que él estaba seguro que encima el árbitro VAR también le había asegurado. Es decir, que en lugar de salvarlo a Vascuñán de un error, terminó profundizando él mismo y desembocando todo en este descalabro. Yo creo que hay que diferenciar el tema de los penales del tema de las expulsiones. Y hablo en términos de plural, porque también debió haber corrido la misma suerte que Zambrano, bien expulsado, bien expulsado porque fue una agresión clara, un codazo en el rostro del adversario. Pero digo, hablo en plural porque también tendría que haber sido expulsado el jugador brasileño Richard Lisson por un codazo a los 17 minutos del primer tiempo, a Trauco, que quedó sin sanción alguna. Y bueno, no se explica tampoco por qué no fue considerada esa expulsión de la misma manera que la expulsión de Zambrano, porque Richard Lisson levanta su brazo derecho absurdamente, ¿no? Es decir, no tiene otra lectura que pretendió enmascarar una agresión con una, digamos, situación absolutamente auténtica de juego y total y absolutamente casual. Cosa que, digamos, leerlo de esa manera es de una ingenuidad supina, inadmisible para un árbitro de esta categoría. ¿No es un poco raro, o por lo menos llamó la atención, de que el árbitro fuera chileno cuando Perú luego va a enfrentar a Chile en la próxima fecha? Yo creo que es una desprolijidad que se ha cometido en virtud del contexto. Estamos viviendo una situación de pandemia global, en donde como forma de poder generar las condiciones para disputar un torneo se han establecido bases en todos los países con designación de árbitros que hace varios días que están ahí y que lamentablemente son en una cantidad reducida y se tienen que manejar con ese número de árbitros y ha llevado a este tipo de desprolijidades. Espero no se vuelva a repetir, no se repita. Había cuenta de la suspicacia y de la sospecha que genera una situación como esta, en donde se designa a un chileno. Había cuenta de que el próximo compromiso de Perú por las eliminatorias es precisamente contra Chile. Creo, no creo, estoy absolutamente convencido de que todo lo que ocurrió no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero tratándose del universo fútbol en donde la suspicacia está al alcance de la mano, esto se tuvo que haber previsto. El menú de posibilidades es bastante limitado para las designaciones, ¿no? Además de elevar algún tipo de carta al ente, digamos, a la Conmebol, ¿Perú puede pedir algún tipo de sanción al árbitro o puede pedir, digamos, que no lo arbitre o algo del estilo? Mirá, mire, como posibilidades de solicitud, obviamente, que siempre, resulta de los partidos polémicos, siempre existen. Así que la Federación Peruana, obviamente, que tiene que defender los intereses nacionales, el fútbol de su país, pero siempre se debe regir por los recorridos institucionales que ya están preexistentes. ¿Cuál es la opinión que tiene, aproximadamente, como ex colega, digamos, usted nunca deja de ser un árbitro, de Julio Bascuñán? Es bastante histriónico, por ejemplo, es algo que ha llamado la atención. Sí, es un árbitro que también viene con ciertos antecedentes, así de haber adoptado decisiones a veces no tan acertadas y que, obviamente, digamos, pareciera que no es una casualidad, no es un hecho aislado a este tipo de equivocaciones. Creo que tiene dificultades a la hora de la lectura de las acciones y de las conductas de los padres y que esas dificultades lo han llevado a terminar viendo cosas que no existen o no viendo aquellas cosas que existen. El VAR llegó, o uno de los objetivos para que llegara a estas eliminatorias era para mejorar, impartir mayor justicia y cubrir, digamos, de alguna manera, los errores de los árbitros. Eso, no solo en Perú, sino que en el resto de las eliminatorias, porque en varios partidos ha habido polémica, no se dio tanto. ¿Usted cree que es porque recién se instaló o qué es lo que ha sucedido? Yo creo que en otros partidos el VAR ha dado resultado. Sin ir más lejos, en la misma fecha, en el partido que disputaron Ecuador y Uruguay, el VAR actuó en muchas oportunidades. El árbitro Wismar Roldán ha tenido un desempeño acertado. También en el partido entre Chile y Colombia existieron situaciones de VAR, una falta que Herrera, el argentino, no había percibido contra Vidal, y después el VAR le llamó la atención. Él acudió a observar las imágenes, a diferencia de lo que hizo Vascuñán. Fue al monitor y observó la existencia de la falta y, digamos, pudo rectificar su omisión inicial. Así que creo que los resultados, digamos, no son tan negativos. Hay casos que el VAR operó en forma muy positiva y hubo excepciones, como en el caso que ocurrió, el desgraciado desenlace que ocurrió en el partido entre Perú y Brasil, que obviamente, a mi criterio, ha quedado demostrado a través de las imágenes que el árbitro, pero por sobre todas las cosas, el árbitro VAR estuvieron total y absolutamente equivocados.